Feliz cumpleaños Hoy queremos celebrar Los pinceles van a descansar Acuarelas nos vamos a pintar Nos reunimos contentos Para homenajear A una amiga graciera Feliz cumpleaños Que te podemos desear Todo el arte Salud, prosperidad Muchos viajes Amor y amistad Y que siempre conserves La generosidad Amor y amistad Amor y amistad Amor y amistad Amor y amistad Pqueen Perfumada de asal Amor y amistad Un gorrión se escapa De tu voz En el río La cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al monte a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al monte a preguntarle a un hogar ¡Gan feste! ¡Gan feste! Corramos al monte a preguntarle a un hogar Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar ¡Gan feste! ¡Gan feste! ¡Gan feste! ¡Gan feste! ¡Gan feste!